Muy buenos días Alicia, gracias por estar con nosotros. Buen día. Bueno, antes de continuar con Alicia, que ustedes saben, es la presidenta de APAS, de la Comisión de APAS, queremos contarles quién es el ganador o barra ganadora del 10% de descuento en Locos por la Pizza en cualquier compra que hagan. Ustedes saben que BVT y Locos por la Pizza quiere agasajar a los saborados que estén al día. Por lo tanto, con el número 101-167, la ganadora es Nilda Fraboni. Sí, Nilda Fraboni, entonces, va a tener que venir a buscar su cupón de 10% de descuento en cualquier compra que haga en Locos por la Pizza. Muchísimas gracias a Nilda. Ahora sí, estamos con Alicia, que nos va a contar de esta Expo APAS, que ya inició el fin de semana pasado con algunas actividades y este fin de semana con todo. Alicia, bueno, contanos un poco cómo se prepararon para este, que nos contabas un poquito fuera del aire allí, que están muy atareados. Sí, con mucho trabajo estamos desde, bueno, el fin de semana pasado, que se desarrolló unas competencias de Cuarto de Caballos Cuarto de Milla, que es otra rata. Ahí tenemos algunas imágenes. Sí, estuvo muy lindo, sí. Perfecto. Y bueno, y ahora desde el lunes ya estamos trabajando con todas las fuerzas para la tradicional Expo APAS, desde ya que en esta, es la edición 45. No, es tremendo. Sí, sí. Es tremendo. Bueno, va a haber mucha maquinaria agrícola, va a, por supuesto, caballos criollos, hay una parte campero, ya están los caballos, hoy ya empieza la parte de morfología. Tremendo. Y bueno, después hay juegos para niños, hay, ah, con relación a los caballos criollos, hay una muestra de aperos el día sábado en el salón principal. Bien. Que va a estar muy lindo. Eso para el que le gusta el caballo criollo. Y el que tenga ganas también de conocer un poco más, ¿no?, de las tradiciones. Bueno, después tenemos el parque gastronómico, el patio gastronómico que es. Es impresionante. Sí, 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 cada vez está más grande. Sí, es impresionante, es verdad. Los espectáculos que son a partir de las 19 horas, sábado y domingo. Igualmente hoy ya empiezan espectáculos, Pueblo Norte ya tiene DJ, ya los va a recibir esta noche. Sí, las noches que siguen, sí. Bueno, a esta hora, a esta hora, ya están todos preparados en APAS, ya se puede ir a pasear un ratito. Ya se puede ir a pasear, sí, sí, a ver todo lo que hay. Ya están los stands en el galpón, los cubiertos. Bueno, deben de estar armando los emprendedores municipales, porque acuérdate que siempre armamos junto a la municipalidad. Así que, bueno, sí, ya hoy a la tarde está todo listo. Excelente. Bueno, me encanta porque, como bien decías Alicia, es la edición número 45, que no es poco, y ha ido creciendo, ¿no es cierto? Si bien la exposición de APAS siempre fue un gran evento para toda la comunidad, yo recuerdo de muy chica también, porque mi abuelo también hacía presencias ahí con sus caballos, etc. Entonces, estamos todos atravesados, ¿no? Por la actividad o por la Expo APAS. Realmente, la número 45 no es poco y ha ido creciendo, ¿verdad? Sí, los últimos años creció un poco más. Estuvo, obviamente, que desde... Estuvo en diferentes etapas. Desde que, de tantos años, desde que se inició. Pero, bueno, sí, los últimos años viene muy bien. Así que, bueno, los esperamos a todos. Ya saben que la entrada es libre y gratuita, así que eso es un plus. Exacto. Y, bueno, no sé si no me olvido de algo, pero... Bueno, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Como siempre. Bueno, quiero decir esto que decía Alicia, ¿no? Que lo hacen junto a la municipalidad. ¿Eso se hizo siempre? ¿Se hace hace unos años atrás, nada más? Hace unos años. Como que se incorpora a la municipalidad. Se incorpora a la municipalidad. Desde ya que siempre colaboró. Porque siempre se necesitó los servicios de la municipalidad para lo que es ambulancia, todo el tránsito y todo eso. Pero desde hace unos años y la municipalidad colabora con la parte de espectáculos y todo eso. Que está bueno hacerlo en conjunto, ¿no? Exacto. Bueno, voy a comentar un poquito. Porque, claro, reiteramos entonces los días 20, 21 y 22 de septiembre. ¿Sí? O sea, en el día de hoy. Ya arrancamos. Exacto. Con la Expo APAS, donde habrá música, espectáculos con equinos, feria emprendedora y gastronómica. ¿Sí? Bueno, se va a realizar en el predio ferial de la Asociación de Productores Agropecuarios. ¿Sí? Esta edición número 46. Es la Expo Anual. Bueno, sí. Eso hay que decirlo también. Estábamos hablando el otro día que cuando uno dice, se viene la Expo APAS, señal de que estamos cerca de fin de año, además. Es como una marca clave que tenemos. Qué poquito falta para que termine el año. Ya está la Expo. Bueno, sí, está la Expo. Así que el municipio va a acompañar las jornadas con la realización de espectáculos artísticos en la tarde de los días 21 y 22. Y además de la participación de la Feria Emprendedora, que no es menor. También creció muchísimo durante este último tiempo. Así que estarán los feriantes allí acompañando. Miren, sábado 21, mañana nos espera DJ Ebe Cabrera, Milton y la Magia, Geli Espinosa, Terzaghi Becerra y Apasionados. ¿Sí? Y el día domingo nos van a acompañar, vamos a la siguiente plaquita, ahí está DJ Paloma de Tarkus, rumbo 4, Juan Rayla Sincopa, farsantes. Así que completo entonces el fin de semana, no hay forma de escaparse. Me olvidaba de algo que por ahí puede ser interesante para quien lo quiera. Va a estar el vacunatorio de la Fundación Maistegui vacunando contra la fiebre hemorrágica argentina. Es una buena oportunidad para quien quiera vacunarse. Yo me vacuné el año pasado, me vacuné aprovechando, ¿no? Mirá qué bien, mirá qué bien. Sí, es un plus. Un plus a toda la exposición que realmente siempre hace un gran despliegue. Y bueno, este año no es la excepción, obviamente. Así que estamos todos invitados a la Expo APAS, que se hace este fin de semana. Que además le espera un pronóstico muy lindo, aparentemente. Aparentemente sí. Sí, aparentemente habrá un gran fin de semana en cuanto al clima. Bueno, mañana, ¿a partir de qué hora ya se puede transitar por el predio? 8, 9 de la mañana ya se puede ir. Sí, sí, ya se puede ir. Hasta las 12 de la noche está... Bah, se pone a las 12 de la noche, pero por ahí sigue un poco más. Pero los espectáculos están, sí, hasta esa hora. Así que es todo el día y el domingo lo mismo. Ok, ¿cuándo se hace la inauguración oficial? Es el domingo 11.30. El domingo 11.30 de la mañana se hace la inauguración oficial, donde ahí van las autoridades, además, municipales, etcétera, como estamos acostumbrados. Reiteramos entonces, ya hoy pueden pasear por el predio de APAS de manera totalmente gratuita, la entrada. Y bueno, ahí van a encontrar un despliegue tremendo, no solamente de exposición, de maquinaria. Vas a ver, aparte, me imagino, ¿no? Caballos ahí, gastronomía, de todo. Sí, es de todo, de todo, como siempre. Sí, sí, sí. Sí, hoy se hace la elección de los campeones, digamos, de cada, o sea, campeón hembra, campeón macho, castrado, no castrado, bueno. Este, es morfología eso. Hoy hay treinta y pico de caballos, para los que les gusta ver los caballos de cabaña, ¿no? Claro. Y ya después, mañana, sí hay aparte campero por la tarde. Ok. Hemos remodelado bastante, hay tribunas en la parte de los corrales, así que va a estar más cómodo. Más cómodo todo. Sí. El año pasado fue que se realizó, no sé si yo estoy muy equivocada, que se realizaban juegos, ¿no es cierto? Por ahí yo no sé el término correcto, pero esto que llevaban un animal por un lado... Ah, sí, ese es el aparte. El aparte campeón. No, ese es el aparte campeón. Tampoco de campo marcada. Tampoco de campo, chicos. Tienen que llevar tres al otro corrales. Exacto. Para ser más fácil. Eso que yo acabo de explicar muy mal, es el aparte campero. Pero bueno, es muy... Digo, porque yo estuve allí también, y la verdad que es muy entretenido. Sí, a la gente le gusta muchísimo. Sí, sí, sí. Te veo una especie de nerviosismo cuando estás ahí, como que lo sufrís un poco. Pero realmente es muy lindo para pasar un gran fin de semana. No se pierdan entonces la Expo Rural APAS, que arranca desde hoy. Pero bueno, obviamente sábado y domingo es donde todavía más gente asiste. Sí, el plato fuerte, digamos, es sábado y domingo. Alí, ¿qué esperan de esta Expo? Que se desarrolle todo como los años anteriores. O sea, la vemos crecer y vemos que hay mucha afluencia de público, que es muy bien, es bienvenida por la comunidad de Salto. Porque esto está hecho, si bien está enfocado al productor en lo que es maquinaria y todo eso, también es un fin de semana para que disfrute la comunidad en su totalidad. Sí, 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 sí. Así que bueno, esperamos que nos acompañe el tiempo y bueno, que nos acompañe la gente también. Totalmente, como hacemos siempre. Yo creo que sí. Sí, claro, sí, claro. Digo, una vez que, ¿cómo quedan luego que termina la Expo APAS? Además de muertos, sí, muertos, me imaginé, además de muertos. No, pero después, bueno, continúa todo lo que es... Actividad dentro del... Sí, 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 desarmar todos los estanchos y ahí seguimos acompañando a la gente porque también a los expositores. Exacto. Que han depositado su confianza en nosotros para exponer acá en Salto. Exacto. Viene gente de afuera, ¿no es cierto? Sí, 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 hay gente de afuera también. Sí, 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 bien. ¿Y esa gente qué trae, por ejemplo? ¿Trae animales? ¿Qué expone? Sí, bueno, cabañas hay de afuera también, pero después vienen emprendedores y comercios que son de afuera. Gastronomía también. Gastronomía, sí, pero priorizamos lo local. Mejor, muy bien, muy bien. Porque, bueno... Muy mala, mejor, no se vea mala, es mejor. No, es que... O sea, es una línea que uno sigue, ¿no? Se prioriza lo local. Siempre sabemos... Para la maquinaria es lo mismo. Exacto. Primero lo local y después lo de fuera. Lo que se... Claro, lo de las localidades vecinas. No es que se le dé privilegio ni nada, pero... No, bueno, pero es un evento... Claro, pero siempre sabe el comercio local que tiene un lugar. Exacto. Bueno, me encanta eso. Y comentaste algo que también me interesó muchísimo, que va a haber juegos o actividades para los más chicos. Sí, sí. Va a estar el mismo parque que estuvo en la Expo Peque. Un poco más de encima no tenemos lugar. Todos los días fui en las vacaciones de invierno a la paz. Todos los días fui prácticamente. Sí, sí. Va a estar el samba, las esferas en la pileta. Sí, esa esfera. Son divinas. Con un hijo de 7 años, imagínate, fuimos todos los días. Sí, sí, sí. Pero bueno, es verdad que los chicos se entusiasmaron muchísimo, les gustó muchísimo. Por lo general, en las vacaciones o en el receso escolar, como se dice, no hay tanto por ahí, o más que nada durante la semana. Y la verdad que era una buena opción ir a AAPAS y disfrutar de los chicos. Y aparte disfrutábamos también del lugar. Yo fui con una amiga, tomábamos mate ahí en el lugar. La verdad que estuvo muy agradable. Fue una muy buena idea. Sí, sí, sí. Espero que... Creo que la vamos a repetir. Ok. Está, por lo menos, está todo hablado como para repetirlo, porque la verdad que salió muy bien. Muy bien, sí. Sí, 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 sí. Es un lugar lindo para que vayan los chicos, los padres, es seguro, es tranquilo. Sí, 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 es maravilloso. Hay que decir también que vos, ¿cuánto hace que estás como presidenta de...? 6 años. Ah, perdón. Creo que una de las primeras notas creo que también te las hice. Y cuando iniciaste como presidente me decías esto, que bueno, que nada, que tienen un grupo de mucha confianza, de que no había ningún tipo de competencia y que, bueno, lograste también un poco abrir más el predio a la comunidad, ¿no? Sí. Con estas actividades, sobre todo. Sí, sí, la comisión decidió eso. La comisión directiva sí decidió que estaba bueno abrirse a la comunidad. Exacto. Y bueno, para eso se trabaja un montón. Exacto. Tanto la comisión como ahora tenemos un grupo de asociados muy jóvenes que se llaman Amigos de APAS. Muy bien, me gustaba. Y trabajan muchísimo para el predio. Ellos se ocupan más que nada del predio. Ok. Están trabajando muchísimo, han trabajado mucho, con muchas ganas. La verdad que una maravilla a los chicos. Me encanta. Me encanta porque además esto, ¿no? Se puede disfrutar del lugar. Y mientras todo siga saliendo de esta forma, ordenado, prolijo, lindo, agradable para todos, hay que disfrutarlo y sobre todo continúan así. Sí, continúan así. Es como vos deseas, un lugar seguro, un lugar tranquilo, un lugar lindo, un lugar donde se puede pasar un lindo momento con la familia. Así que ya saben, no se pierdan. Sábado y domingo sobre todo. Sí, bueno, igual pueden ir desde hoy, pero sábado y domingo tenemos la Expo Rural APAS completa. La verdad que es para pasar la tarde y la noche también porque si va a haber gastronomía y hay juegos para los chicos, hay entretenimiento para los grandes. Así que no se puedan perder esta Expo Rural APAS 2024, la edición número 45. Es impresionante, chicos. Felicitaciones por eso. Bueno, muchas gracias y los esperamos. Vamos a estar ahí, vamos a estar ahí seguramente. Además, vamos a estar con las cámaras también. Así que bueno, Ali, muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a vos.